Ella reparte la esperanza para todos aquellos que están aquí en Sevilla, para los que como tú estáis en la basílica, para todos los hermanos, los acólitos, los costaleros, para todos los enfermos, para todos los ancianos, los niños, para todo lo que desde vuestras casas, desde cualquier lugar del mundo, estáis compartiendo la esperanza, la esperanza que a raudales sale de las manos y de la bendita cara de la Virgen Macarena. El capatá llama a los costaleros, Antonio. Está levantada por Antonio Sáenz. Todos por Iguabalete. ¡Alto! ¡Venga de frente, poco a poco! ¡Infr tenir los gastos! ¡Adante! ¿Cómo se llama? ¡No tenemos! Cortita. Cortita la llamada. ¡Adante! Me voy a pagar. ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡Gracias! 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 ¡Siempre de frente, volsí! ¡Siempre de frente! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!